Si me llaman los caminos, ay no más me largo a andar En el viento soy un trino, peregrino y soledad La cordura y el delirio son partes del trajinar Por instantes voy tranquilo o me gana la ansiedad Poner los pies en la ruta no es dejar ni desarmar Tener presente el pasado no es como volver atrás El tesoro está en la esencia, monte adentro en mi interior Luego no perder la huella que me lleva a lo que soy Doy un paso al horizonte Y él se aleja un paso más desafiando mi constancia Con su arrogancia lineal No te aflijas y prescindo de tu presencia vital Es un rato luego vuelvo, gozo siempre en mi lugar Es un bálsamo el silencio como vientre de agua y pan Va limpiándome los ruidos que me alejan de la paz El tesoro está en la esencia, monte adentro en mi interior Luego no perder la huella que me lleva a lo que soy No te aflijas y pasar que mi Zoom No te aflijas y pasar que mi calendar No te aflijas y pasar que mi remembering